Hola. Otra vez vengo con más trucos. Siempre intento buscar utilidades que no están en Youtube aún. Esta vez una herramienta que te oculta todas las ventanas que tengas abiertas de un plumazo haciendo clic en el escritorio. No las cierra, las oculta, y puedes volver a mostrarlas rápidamente. Con otro clic sobre el escritorio. Se hace con un programa que no tienes que instalar, ya que es portable. Además es gratis y ocupa muy poco espacio. Voy a enseñarte donde se descarga. En la descripción del video dejo el enlace para ir al canal de Telegram donde tengo el programa. Clic derecho del ratón y guardar donde os interese. También dejaré el enlace a la página oficial del creador. Descomprir con vuestro programa favorito. Y luego entrar en la carpeta. Y ya debió aparecer este icono que os muestro. A partir de este momento, con un solo clic, ocultará toda ventana que exista, de forma fulminante. En un espacio vacío del escritorio, claro. Lo que телефон explica el rol del meorderón. Nestaló undertøre con vuestro FMD. Milónán suspenza el hueckos del escritorio y va a to Wolversteptero. Descarga la palabra principal al escritorio. Incluso que se transforma en la página oficial de sobrev comum. Gracias.